¡Largaron el premio Emoción Key! Asume la delantera por el lado interior, el 2, Phil Oriente. La segunda ubicación lo hace abierta el 4, Luis Felipe. Tercer lugar por dentro para el 1, Lua. Viene ganando terreno por el lado, este de la pista, el 7, Stay Pendiente, descontado los primeros metros. Enseña el camino, el 2, Phil Oriente, el hijo de Phil Fast. Cuerpo de ventaja sobre el 4, Luis Felipe. Tercera ubicación, abierto, corre el 7, Stay Pendiente. En cuarto lugar lo viene haciendo por el lado, este de la pista, el competidor número 6, Zerwa, el 26 segundos y 6 centésimos para los 400 iniciales, abandonan la recta apuesta. Como puntero, la lucha es entre el 2, Phil Oriente, y el 4, Luis Felipe. Cabeza a cabeza sin sacarse ventaja. Tercera colocación a cuerpo de este, avanza el número 7, Stay Pendiente. Se viene arrimando al lote vanguardia el 3, Paul Prince. Por el lado interior de la pista quedó el competidor número 1, Lua. Abierto lo hace el 5, Don Jaque. Y cierra la marcha cerca el 6, Zerwa, el 49, 48, los 800. Están volcando el codo, pisan la recta final, 600 metros para el disco. La lucha es entre el número 4, Luis Felipe. Por dentro quedó el 2, Phil Oriente. Se viene agregando a la vanguardia el 7, Stay Pendiente. A media cancha lo hace el 3, Paul Prince. Y por dentro se manda el 5, Don Jaque. Faltan 350 metros para el disco. Luchan cabeza a cabeza el 4, Luis Felipe. Abierto el 7, Stay Pendiente. Descuentan terreno abiertos el 3, Paul Prince. Y arriba lo hace el 6, Zerwa. Faltando ya 200 metros para el disco. El 4, Luis Felipe. Abierto el 7, Stay Pendiente. Y más abierto el 6, Zerwa. 50 metros para el disco. Domina el 6, Zerwa. Con Pablo Falero, el pescuezo sobre el 4, Luis Felipe. Y cruzaron el disco.